Hola, hola chicos, muy buenas, muy buenos y airiosos días, vean nada más la hermosura, estoy aquí un día más de tormenta en Canadá, vean los troncos, vean los troncos flotando, aquí arriba con los coches, los pasones, Aquí estamos, en el fin, en el futuro de un postulado, de verdad, solo captura en la cámara, captura en todo lo que se está viviendo y sintiendo la vida. Un gran saludo desde Canadá y con todos nuestros amigos mexicanos.